¡Saludos! Soy Diego Caride y esto es un día más, iníciate en el saxofón. Hemos aprendido ya cómo tocar una canción y cómo leerla, así que hoy utilizaremos este tutorial para añadir dos nuevas notas en el instrumento que son el FA y el MI y hablar de un ejercicio estrella que tenemos los instrumentitas de viento como son las notas largas. ¡Vamos! Ya estamos aquí con el primer apartado donde os voy a enseñar cómo colocar los dedos en las nuevas notas, FA y MI. Tendremos que recordar cómo teníamos el SOL y bajaremos una llave para hacer el FA y la siguiente para hacer el MI. Ahora os voy a mostrar cómo sonarían. Comenzamos con el FA. Vale, ahora el MI. Ya en nuestro segundo apartado me gustaría hablaros de las notas largas porque yo considero que son importantes para incluirlas dentro de nuestras rutinas de estudio. Pues bien, por un lado nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, son perfectas para hacer un buen calentamiento, mejoran nuestra sonoridad y al mismo tiempo nos ayudan a tener un control de nuestra presión de aire, entre otras muchas mejoras. Ahora vamos a dar paso a ver cómo se trabajarían desde el instrumento. Ya estamos con la parte práctica y nuestro saxofón preparado. Ahora os voy a enseñar cómo debéis de trabajar las notas largas. Para eso necesitaremos un espejo y nuestro afinador que nos ayudará a chequear las notas y ver cómo está su afinación. Comenzamos con las notas que ya sabemos DO, SI, LA y SOL. Para ello inspiramos bien aire, dejamos pasar el aire por el tubo del saxofón e intentamos que cuando esté sonando no haya ningún tipo de fluctuación en el en el sonido. ¡No! 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 Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. No olvidéis incluir este tipo de ejercicios en vuestras rutinas con el instrumento. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, hacérmela llegar vía comentarios o a través de mis redes sociales. Y nada, seguimos aprendiendo y disfrutando con la música. ¡Hasta la próxima!